¿Cuál es tu opinión respecto a este evento? Es de Argentina también, pero como atleta y extranjero, ¿cuál es tu opinión? Estamos muy contentos de la acogida y de toda la infraestructura y todo el recibimiento que nos ha hecho Perú. Muy agradecidos con los voluntarios, muy atentos en todas las cuestiones. Estamos muy felices, estamos viviendo la vida panamericana y los panamericanos en sí. Sí, espero esa experiencia con ustedes siga y que se lleve un bonito recuerdo de Perú. Bueno, volviendo a la competencia de hoy día, ha sido un partido reñido. Creo que no tendrían nada que envidiar a la Argentina. Han peleado punto por punto, han corrido detrás de cada pelota. Pero, ¿cuál sería una autocrítica que tú harías como equipo, tal vez, de por qué se dio esta derrota el día de hoy? Mañana podría ser mucho mejor. Sí, primeramente felicitar al equipo de Argentina. Hicieron un muy buen partido. Pienso que en las cuestiones que debemos mejorar para el avance de la competencia, un poco más en la recesión, un poco más en la calidad de la recesión y el ataque, dimos muchas oportunidades a que nos contraatacaran. Y pienso que en el ataque y la recesión se nos fueron los seis y perdimos el partido. Bueno, cosas que pasan en el deporte. El deporte es así. Y como justo coincidían varios deportistas con nosotros, lo importante es darle el espectáculo al público. ¿También opinas lo mismo? Sí, sí, sí. Esto es un juego. Esto es un juego y lo importante es brindar un buen show. Pero bueno, nosotros atletas que entrenamos todos los días, siempre salimos a buscar la victoria. Pero bueno, nada. Disfrutamos el juego. Tratamos hoy de salir, pero tenemos que sobreponernos. Y ya para el partido de mañana, que es clave contra Puerto Rico, tenemos que salir sí o sí a buscar la victoria. Claro, justo de eso te iba a comentar. Puerto Rico acaba de ganar hoy a nuestra selección nacional. ¿Cómo vieron al equipo de Puerto Rico? ¿Cómo vieron a nuestra selección? Sí, bueno, vimos un par de puntos del equipo de Puerto Rico porque nos estábamos preparando para el partido. Pero ya los entrenadores, el colectivo técnico se encargó de tomar los videos y analizarlos. Y nada, tenemos que estudiarlos ahora para trazar la estrategia para mañana. Y de nuestra selección, ¿qué opinión tienes? Bueno, hay un entrenador cubano al frente de la selección. Y pienso que están trabajando, están trabajando bien. No sé cómo estará el nivel actualmente, pero pienso que es un buen equipo. Todos los equipos que están acá, claro, exactamente, hay que respetarlos. ¿Por algo están aquí? Exactamente, hay que respetarlos como tal y nada. Bueno, Iván, mucha suerte para mañana. Esperamos puedan tener victoria con Puerto Rico. Gracias.